Quisiera amarte menos Dejó de amarte, es esperar mi agonía A veces ni quisiera, seguir amando de mujer Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará cariño, si me dejas? ¿Quién me dará el amor, con tanta luz? ¿Quién me dará sus besos, aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú ¿Quién me dará cariño, si me dejas? ¿Quién me dará el amor, con tanta luz? ¿Quién me dará sus besos, aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú